Ecopilas patrocina la Vuelta Ciclista a Burgos. Vuelta Ciclista a Burgos. De etapa en esta Vuelta a Burgos, tercera etapa, Villarcayo, lugar donde está ubicada la línea de meta después de 198 kilómetros tras la salida en Sedano. Ven que son 25 los grados de temperatura, el cielo con claros y nubes, la mañana ha sido fresquita pero según va avanzando el día empieza a hacer también algo de calor. Temperatura ideal para la práctica del ciclismo, no sopla el viento, veremos un auténtico espectáculo y enseguida les contamos cómo viene la etapa porque viene lanzada, vienen con adelanto, vienen rapidísimo, tanto los escapados como el pelotón. Aprovechamos para ver las imágenes del punto de salida de ese control de firmas donde estaba ubicada en la localidad de Sedano, un lugar fantástico, un lugar precioso. Ahí lo vemos que además se ha volcado con la Vuelta. Javi. Pues yo sigo emocionado de lo que he visto esta mañana, esta mañana cuando empezaba todo en Sedano, en territorio deliviano, ya más es cierto porque pasábamos a primera hora de la mañana. Mira, en este caso estamos viendo, ahora mismo acabamos de ver a Pepe y a Adolfo, dos de los hijos de Delibes con sus sobrinos y algunos de los hijos de los nietos de Delibes, que casualmente estos días hacían lo que tradicionalmente vienen haciendo todos los años y vienen desde el Molledo, desde Cantabria en bicicleta, emulando aquella travesía que en bicicleta hacía Miguel Delibes para ir a ver a su novia cuando estaba casualmente en Sedano. Bueno, pues esa coincidencia ha hecho que Sedano se convierta hoy en la capital del ciclismo. A primera hora de la mañana la población capital del Valle del Sedano estaba, pues como lo están reflejando las imágenes. Entonces, llama muchísimo la atención, muchos miraban cuando pasaban ya la salida por la casa y vemos a Germán, al alcalde acompañado por uno de los hijos de Delibes, al alcalde de Sedano, que cuando la gente llegaba preguntaba por la casa de los Delibes. Evidentemente a la salida a la derecha o entrando a la izquierda se puede divisar perfectamente el caserón donde siguen veraneando. Y lo más bonito y entrañable es que todavía se vislumbra en la ladera, en la ladera a la entrada de Sedano, la que se denomina la familia La Cabaña o El Refugio, donde el escritor Miguel Delibes se inspiró y escribió una buena parte de sus obras. Por lo tanto, el inicio no puede ser más literario, no puede tener un vínculo más pegado a esta parte de Burgos tan relacionada con Miguel Delibes. Y hablábamos de literatura, pero hay que hablar también en esta zona de la provincia de Burgos de patrimonio natural y paisajístico. Ahí estamos viendo ese complejo de Ojo Guareña. Madre mía, Ojo Guareña, que tantas veces ha sido protagonista también, esas conchas que aparecen en la imagen, la ermita de San Bernabé. Pero, desde luego, los ríos y la geografía hoy vuelven a jugarnos una bellísima pasada. El Rudrón, el Ebro, vamos a dar saltos hasta el Sedarillo que hemos podido atravesar esta mañana. Volvemos a estar ante un paisaje, el paisaje de las Loras, que tanto identifican a esta parte de la provincia de Burgos. Incluso hay quien dice que, tal vez desde el helicóptero, no sé si escuchar, pero se veían los balancines, los caballitos de sargentes de la Lora, muy pocos kilómetros del trazado de esta tercera etapa de la vuelta, donde se sigue extrayendo petróleo, el único campo petrolífero en tierra, en la península ibérica. Ahí estamos viendo imágenes también de ese complejo cárstico de Ojo Guareña, que ha sido línea de llegada en varias ocasiones recientemente en la vuelta a Burgos, ese complejo cárstico de cuevas naturales, el más amplio, uno de los más amplios de Europa, con más de 100 kilómetros de recorrido en esa zona de Cornejo, de Espinosa de los Monteros, en esa casi casi frontera entre la meseta castellana y las tierras cantabras. Y ahora hablamos de ciclismo, ahí vemos el pelotón tirado por quien, lógicamente, por el equipo del líder, Isidro, por Astana. Sí, además tirando Malacarne y Beye y Alessandro Banotti por parte de Astana son los que más están controlando, han hecho un trabajo muy bueno a lo largo de la etapa, manteniendo la escapada que se fraguó prácticamente al principio de la etapa, y más o menos les han controlado en el kilómetro 29, ya se cerró, está acapado después de otros intentos, y el Astana se ha mantenido ahí en torno a los dos, dos minutos y medio, y por tanto el Astana haciendo su trabajo, y luego cuando se termine la última subida retuerta, intentarán rebajarles ahí un poquito más la diferencia, y si no se rompe el grupo, pues los equipos como por ejemplo el Skyt o el equipo de Mesman, con Van Poppil y Mesman, pues por intentar controlar la carrera para intentar conseguir el sprint, aunque como hubiera dicho un poco, el Amalmater de la etapa de hoy, y llegó cuesta, va a ser difícil de poder mantener la cohesión del grupo, pero eso habrá que verlo. Ahí estamos viendo a los tres escapados, fueron cinco los valientes que se aslaron en el kilómetro 29, Jochen Huestra, el holandés del Gian, Janto Baker, el británico del Juan, Chuchi del Pino, ahí le tienen el corredor del Burgos BH, Neco Lizarralde del Euskadi Murias, y Giacomo Berlato, el corredor italiano del Nipo Vinifantini. Y en estos momentos, desde hace muy poquito, se han quedado Lizarralde y Jochen Huestra, se han quedado estos tres valientes, como decíamos, Berlato del Pino y el corredor Jochen Huestra, el que se ha quedado también aparte de Lizarralde, ha sido Gianto Berker, ha habido una gran pelea por esa clasificación de las metas volantes, que va a haber cambio de líder, y esta es la general, recordamos, Grusev es el líder, Cataldo, Capecci y Scarponi, los tres, los cuatro corredores de Astana, y hay otros hombres rápidos, como Mersman del Quick Step, y también está José Joaquín Rojas, Lambrila, David de la Cruz, Gocke, Izaguirre, Ibs, Lampard, a tres segundos, muy, muy, muy apretada la clasificación general, como decíamos, esos escapados llevan una ventaja de poco más de dos minutos sobre el pelotón, entre medias está Lizarralde, el corredor del Euskadi Murias, que ha hecho un trabajo agotador para cruzar el primero, las tres metas volantes de la jornada, y convertirse en el nuevo líder para sustituir, para pena nuestra, a Pablo Torres. No, y como tú bien dices, además es un trabajo extenuante, porque, por ejemplo, hemos visto en dos ocasiones intentarlo al corredor del Burros BH, saltar, y, por ejemplo, en la meta volante de Soncillo, donde, por cierto, había muchísima, muchísima gente, estaba atestada, pero una presencia espectacular, parecía casi casi el Tour, hemos visto, por ejemplo, que Chuchi del Pino, consciente de que quizá no tenía esa punta de velocidad que el resto de compañeros de fuga, lo ha intentado un kilómetro antes, y a puntito ha estado, ¿no?, de pasar primero, pero finalmente ha sido el joven corredor vasco, Nécoli, Zarralde, el que pasaba por esa meta volante, y, por tanto, pues, cambio de mayor, se queda en un equipo español y se queda en un equipo continental. Recordar, si se acaban de incorporar, ya lo hemos comentado en la 8 de Castilla y León Televisión, que no ha salido Alexei Rivolkin, el corredor del Gazprom, Ruzbelo, el corredor ruso, y que, nada más comenzar, en el kilómetro 14 se ha retirado el ciclista francés del AG2R, Bielcadri, uno de los hombres ya veteranos e importantes e históricos del pelotón. Hemos hablado de las metas volantes, Isidro, pero también va a haber cambio en el Gran Premio de la Montaña. Sí, porque actualmente queda todavía un paso por la carrera, había que ver la suma de puntos de los que han pasado segundo, terceros, pero en principio será Joaquín Hofstra, todos los escapados, lo que pasa es que ahí les dolerá menos, porque como se queda dentro del mismo equipo, Martín Tuzbel, que era el anterior, pues bueno, todo se queda en casa, y yo creo que por eso Joaquín Hofstra aguantará como sea, por lo menos hasta intentar la subida del puerto, la última subida al Alto de Retuerta, a 22 kilómetros de meta, para mantener, o si les cazan a todos, mantener ese mayor rojo de la montaña. Joaquín Hofstra, que precisamente ha sido el más reservón a lo largo de todo lo que ha sido la escapada, el resto de compañeros, inicialmente recordemos en una escapada de 5, han relevado perfectamente, se han entregado, mientras que Joaquín Hofstra se ha hecho un poquito más el remolón, ahí que si paso, que si no paso, incluso durante bastantes kilómetros ha estado sin pasar, sobre todo los primeros kilómetros, hasta el kilómetro 45, casi casi el corredor del Yayan no ha pasado. Es que estaba cansado de ser el primer escapado de la Vuelta a Burgos el primer día. De nuevo nos vemos a sorprender ese paisaje de las Loras, esas carizas que sobresalen en el paisaje, y que está convirtiendo a una buena parte del sur de Palencia y del norte de Burgos en el denominado Geoparque de las Loras. Fue un paisaje que nos ha acompañado durante toda la Vuelta, hemos tenido que bordear el Rudrón, hemos bordeado el Ebro, que casualmente viene bien a hacer un recordatorio geográfico a la provincia de Burgos, tiene tres ríos que van a los tres mares, a los tres océanos, el Caragua, que por cierto es el río Menés, lo mismo que nuestro realizador Raúl, que desemboca en el Cantábrico, el Ebro, que se va al Mediterráneo, y el Duero, que pasa por la Randa de Duero y hace la ribera, la de los vinos, y desemboca en el Atlántico. Pues los ríos son una constante, y los grandes desfiladeros que hacen las hoces del río Rudrón y del Ebro, forman parte del paisaje que estamos todos disfrutando hoy. Ahí estamos viendo cómo tira Astana, también está Tinkoff y Movistar en esas primeras unidades del pelotón. Y para mí una buena noticia es que después de la Astana el equipo que más atento está es el Tinkoff de Alberto Contador. Eso significa que Alberto tiene buenas piernas y que quiere estar adelante. El pelotón, hay a punto de los escapados también de pasarse cerca de la localidad de Mozares, que tiene una bonita fiesta de la trilla, que yo creo que ha sido hace bien poquito, y estamos viendo esas fantásticas imágenes de la zona norte de la provincia, de esos bonitos valles. Hemos hablado del Valle del Sedano, está el Valle de Manzanedo, el Valle de Valdivieso, una zona realmente espectacular. Y ahí vemos a los escapados, el corredor del Vini Fantini, a Berlato y a Como Berlato. También vemos a Oextra, que hemos dicho que ha estado reservón, pero ahí tiene fuerza para tirar también del grupo. Y el que va primero es Jesús del Pino, Chuchi del Pino, el toledano, del cuadro del Burgos BH, una de las piezas importantes del equipo de Julio Andrés Izquierdo. Sin duda alguna es uno de los pilares, es ese hombre que además nunca suele fallar, que ya tiene una notable experiencia en el conjunto castellano, un hombre que ahora mismo cuenta con 25 años, que debutaba en el campo profesional, como estallar, es decir, como becario en el Caja Rural. Al año siguiente ya pasaba a engrosar las filas del conjunto burgalés, esta es su cuarta temporada, bajo las órdenes de Julio Andrés Izquierdo, y hay que reseñar que tiene ya una victoria como profesional, la obtuvo en tierras francesas, concretamente en el Tour del país de Saboya, y también hay que resaltar una victoria, yo creo que muy importante, que obtuvo en el año 2012, concretamente el triunfo del circuito de Solluve, en tierras vascas, que sin duda alguna es uno... En Bermeo, ¿no? En Bermeo, efectivamente, que sin duda alguna es una de esas grandes pruebas del calendario amateur. Y es uno de los hombres importantes, como decíamos, es uno de los hombres a los que no les importa que la carretera pique para arriba. No, 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 ni para abajo. Además, una etapa como la de hoy, que no tiene un metro de terreno llano, prácticamente siempre ha sido todo subida, bajada, subida, bajada. No han sido grandes las dificultades montañosas, más bien mínimas. Por ejemplo, el primero de los puertos del día de hoy, el puerto de Montejo de Brizia, pues era una tachuelita, casi casi no se notaba. Pero sí que es cierto que no ha habido un metro llano, siempre o picaba para arriba o para abajo. Es lo que se conoce en el argot. Hubo un terreno muy pestoso, muy cansino, y un terreno que al final pasa factura. Y desde el primer momento, el equipo Astana, que ha estado dominando, y vamos a ver si esto no le causa factura, de aquí a lo que resta de final de etapa, ¿no? Ahí veíamos a Grusev, ese líder circunstancial, ¿no? Como decía él mismo, que para él está claro quién es el líder del equipo. El líder es el Astana, ¿no? Yo creo que después se lo ha encontrado por equipos. Y los cuatro primeros ciclistas son de la misma escuadra, pues es un poco más anecdótico. La toca Dimitri Guché, porque la etapa de Melgar fue el mejor colocado en el sprint, y por tanto, bueno, pues se lo ha merecido. Yo creo que se reinaba la felicidad ayer en el equipo cazajo. Ahí estamos viendo a los escapados del Pino, a Juextra, y a como Berlato, del Vini Fantini. Y hay que hablar de esta etapa, que es la más larga de esta edición, de la Vuelta a Burgos. Pero será de las más largas de la historia, pero creo que las hay más largas aún, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es quizá la más larga, sobre todo, de los últimos años, de los últimos 15 años. Del siglo XXI. Sí, pero tenemos que refrescar. Y efectivamente ha habido etapas más largas, por encima de los 200 kilómetros. Concretamente, la etapa más larga tuvo lugar en la edición del año 1989, una etapa que salía de Burgos, de la capital, y terminaba en Aranda, 209 kilómetros, nada más y nada menos. Son años 80. Pedazo vuelta. Pero es que en esa misma edición, en el año 89, hubo otra etapa de más de 200 kilómetros. 203 kilómetros entre Burgos y Mirando. O sea que, en dos etapas, prácticamente, más de 400 kilómetros. Bueno, en otros tiempos, porque también en el Tour y en la Vuelta, recuerdo que había etapas que superaban los 250 kilómetros. Les gustaban las etapas largas en aquella época. Y luego, quizá la etapa más larga, recientemente, fue en el año 95, una etapa que salía de Miranda de Ebro, que finalizaba en las lagunas de Neila, pasando por Velorado, Prado Luengo, el Alto del Manquillo. Bonitos pueblos, ¿eh? Muy bonitos. Los que has dicho, José Arturo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, muy bonitos. Aprovechamos para mandar un saludo, que seguro que nos están viendo en la 8 de Castilla. ¿Cómo barréis para acaso? Un saludo para la gente de Prado Luengo y de Velorado. Y aquella jornada fueron 202 kilómetros. Han sido las tres etapas más largas a lo largo de estas 38 ediciones de la Vuelta a Ciclista a Burgos. Y una etapa larga que, a pesar de ser jueves, está entre semana, la gente está de vacaciones y también se ha notado el público, el numeroso público, que ha seguido el paso de los ciclistas, en concreto las poblaciones cántabras, porque la Vuelta a Ciclista a Burgos pasa por Cantabria. Hemos tenido la oportunidad esta mañana de hacer unas fotos con paisanos burgaleses en San Martín de Ilínez, esa iglesia románica, desviándonos un pelín, apenas unos metros. Pero, desde luego, atravesar Montijedo, uno de los bellísimos parajes cerca de Santa Gadea. Y el patano de Arija, el embalse de Arija, donde en el albergue, más de un centenar de maños, ahí estaba Alfa, uno de los promotores turísticos de la zona, con todos ellos viendo pasar a la Vuelta a Ciclista. Por lo tanto, atrae mucho. Luego, es contar la anécdota en el Valle de Manzanedo, en el monasterio de Río Seco, donde también los voluntarios bajaron a ver pasar a los ciclistas. Ahí estamos viendo Villarcayo, que es el lugar donde nos encontramos, el lugar donde está ubicada la meta de esta tercera etapa, pero es el lugar donde van a pasar en breve, en breve los escapados, ese último paso por Villarcayo, antes de hacer ese recorrido en el entorno de esta localidad, capital de las merindades de esta zona norte de la provincia de Burgos, en concreto de esa merendad de Castilla a la Vieja, y serán 40 kilómetros hasta regresar aquí. Están a punto de pasar, como decíamos, por Villarcayo, a 43 kilómetros de la línea de meta, los tres escapados, Gextra, del Pino y Berlato, y en breve lo hará también el pelotón, ahí lo tenemos, que viene comandado claramente por el conjunto Astará. Ante los primeros síntomas de irritación de garganta, tienes Strepsils miel y limón, un antiséptico que combate las bacterias. Strepsils, eficacia ante los primeros síntomas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Elegimos dedicarnos al deporte, sacrificarnos por ese deporte. Elegimos una felicidad que pasaba por sufrir, las lágrimas, las lesiones y las derrotas, pero también los éxitos, las medallas, emocionar a todo un país. Elegimos luchar por nuestro sueño olímpico. Os aseguro que merece la pena. Podium, un programa de becas para jóvenes deportistas que han elegido darlo todo por su sueño olímpico. Telefónica, elige todo. Para manchas de helado resecas, Van It Ball es la solución. Un poquito de agua, mezclamos, frotamos y en 30 segundos la mancha va desapareciendo. Añadimos un vasito de Van It Ball. Todo limpio. La semana pasada, con los amigos de Barbacoa, una mancha de salsa, está bastante seca, una cucharadita de Van It Ball, frotando, y en unos 30 segundos Van It Ball ya hace efecto, luego lo ponemos a la lavadora, ni rastro de salsa. Ese problema en la zona lumbar es un incordio. No te puedes agachar, no te puedes levantar, y además no desaparece. Y te quejas con razón. Ya puedes levantarte y celebrar que el alivio que necesitas está a tu alcance. Simple, rápido, fácil y efectivo. InstaLife es un sistema de acupresión que te ayudará a minimizar rápidamente el dolor que se produce en la zona lumbar y que se propaga a nalgas y piernas. El dolor lumbar se transmite a través del nervio ciático. Este empieza en la zona lumbar y luego se dirige hasta las extremidades inferiores. La almohadilla de InstaLife presiona cuidadosamente un punto de acupresión e impide que el dolor se propague a otras partes del cuerpo. El dolor se aliviará y te sentirás mejor. Si tu espalda se resiente en el trabajo, puedes usar InstaLife. Si te molesta durante el ejercicio, InstaLife te ayudará. Y al llevarlo debajo de la ropa, nadie notará que lo llevas puesto. Para comprar InstaLife, solo tienes que llamar al número que ves en pantalla y nosotros haremos el resto. Pero antes de que llames, presta atención. En esta oferta duplicaremos el pedido. Recibirás otro InstaLife con un descuento sensacional. Dos bandas de acupresión InstaLife por un precio bajísimo. Una oferta insuperable. Llámanos. Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Estas rebajas disfruta de promociones especiales en una gran selección. Llámanos o entra a la tienda en casa.es. ¿Sabes que en Burgos existen cuatro villas que tienen forma de universo? En las cuatro villas de Amaya descubrirás y aprenderás en familia los secretos del camino de Santiago, la aventura del río y la pesca, cómo era la vida en la Edad Media o cómo crear un superhéroe. ¿Estás listo para descubrirlo? Explora el universo Amaya en 4villas.es El verano ya está aquí. Luce unos pies suaves y bonitos estés donde estés con Xol. Prueba la lima electrónica Velvet Smooth con Diamond Crystals. Elimina eficazmente las durezas sin esfuerzo para unos pies suaves y bonitos al instante. Ábrete paso este verano con unos pies perfectos. De Xol. Y para tres tipos de durezas diferentes, tres cabezales diferentes. Velvet Smooth con cabezales intercambiables. ¿Recuerdas esa gran satisfacción cuando te pones ropa blanca y brillante por primera vez antes de que se vuelva grisácea? Vanish Gold para blancos devuelve la blancura a tus blancos. ¡Brillante! Tus blancos hasta tres tonos más blancos para que los vuelvas a lucir con orgullo. Vanish Gold para blancos. Vanish Gold para blancos. Vanish Gold para blancos. Vanish Gold para blancos. Ese alarde. Esa demostración de que cuando la sociedad civil, cuando el común pretende poner en valor un monumento sin que intervengan las administraciones, lo consigue. Y es lo que han hecho en el Valle de Manzanedo, el cura actualmente de Villarcayo y de 40 pueblos más, Juanmi, que ha tirado de los suyos unas huestes de voluntarios de todas las edades para devolver la dignidad a ese monasterio. Hemos charlado con ellos esta mañana cuando pasábamos haciendo el itinerario y parte de ellos han bajado a la cuesta de su vida al monasterio de Río Seco, perdido ahí en la umbría del bosque, en el Valle de Manzanedo, para contemplar la vía. Desde aquí les saludamos, les saludamos a ellos también, qué bonito ejemplo de la sociedad civil de Villarcayo y del entorno para devolver la dignidad al patrimonio monumental, en este caso, al monasterio de Río Seco. Y ahí estamos viendo los tres escapados extra, Berlato y también Chuchi del Pino, 1'40 de ventaja en esa zona revirada, ahí vemos al pelotón, también unidades del Sky, tengan en cuenta que si hay una llegada máxima, lógicamente luego hablaremos de los favoritos, pero Van Poppel está en la menta de todos, en Villarcayo ha llegado la vuelta en infinidad de ocasiones. Sí, nada más y nada menos. Sí, efectivamente, nada más y nada menos que en ocho ocasiones ha llegado la vuelta cinista Burgos aquí, en las dos primeras ediciones, en el año 46 ganaba Bernardo Capó, el mallorquín, y al año siguiente ganaba un paisano suyo, Miguel Wall. A partir de la época reciente, en el año 1982, la victoria se la llevaba el añorado Alberto Fernández, el Galletas, del equipo Teca. Dos años después, en el 84, la victoria correspondía a Federico Chávez, ya nos acercamos un poquito más. En el 98, el madrieño Luterio Anguita, del Estepona, obtenía aquí la victoria y las dos últimas ediciones que llegó aquí a Villarcayo, la vuelta cinista Burgos, en el año 2008, Andrei Kuniski, el corredor de Laco y Sapone, se imponía y hace dos años la victoria, recordemos, fue para el francés Joit Mondorí, que ganó un reducido sprint, concretamente, si no me equivoco, a este corredor mallorquín, luego me sale, que me acuerdo que fue un... luego me sale, me ha quedado ahora... Ahí vemos a Chuchi del Pino, cabeza de carrera, lo sigue intentando una y otra vez, ha cambiado el bidón, ha hablado ahí con... Berlato y otro le va, se está perdiendo a cabrar y es mucho. Berlato se está acordando de la familia de Wextra en varios idiomas, a ver si acierto... Yo todavía se lo ha dicho en holandés ya. Hasta en holandés, y mientras ahí está Chuchi del Pino, intentándolo, muy bien el Burgos BH, el único equipo profesional que tenemos en toda Castilla y León, un equipo que me merecería más apoyo, en mi opinión, por el trabajo que hace, por la imagen que da, por el trabajo, por el buen hacer y por la capacidad de rentabilizar bien los pocos recursos que tiene. Sí, y en las escapadas, Feteca han metido a dos, un poco, hombres importantes, a Pablo Torres el primer día y a Chuchi del Pino. La verdad es que el trabajo del BH, saben, esto siempre lo hemos dicho, es un poco su tour particular, porque es la vuelta de su casa, es la gran carrera donde pueden participar a nivel nacional y la verdad es que sus patrocinadores pueden estar encantados con el trabajo de los corredores y de su equipo técnico, porque se dejan a pie en cada, no cada kilómetro, sino en cada metro de la carretera en esta vuelta. Abandonaba y la localidad de Tubilla esta misma mañana, Juliades Izquierdo decía, dejad a Chuchi tranquilo que hoy es su día, o sea, que lo tenían bien claro desde un principio. Y Juliades Izquierdo, que además es el director que ha ido en todo momento con Chuchi del Pino en el segundo coche, que es el que ha seguido lo que es la escapada y en todo momento ha ido informándole, asesorándole. Eran continuas las visitas de Juliades Izquierdo, precisamente, asesor a su corredor. Y bueno, pues ahí vamos precisamente a la circunstancia. Y ahora, esperando a ver si se puede abrir un poquito de diferencia para que Juliades Izquierdo reciba la autorización del juez para que pueda pasar a atender a su corredor. Recordemos que la distancia todavía es mínima y el coche ahora mismo está detrás del juez, que es ese vehículo blanco que estamos observando. Pero enseguidita yo creo que, como se abran un poquito las diferencias, los tres, tanto el juez árbitro como el coche neutro, ese coche azul que vemos ahora mismo en Tomo Aérea, fíjate, ahora mismo, parece que van a tomar esa opción de irse para adelante. Ahí vemos el coche neutro, también vemos el coche del Juliades. El coche neutro pasa a asistir ahora mismo al corredor del Burgos. Pues vamos a ver, Chuchi del Pino, el Toledano, ha abierto hueco. Además, esta carretera es muy agradecida, Isidro, para los escapados. Sí. Esta vez sí, el otro día en Belgarno. Sí, el otro día en Belgarno, porque esta sí, porque no son esas grandes rectas interminables que veíamos. Aquí esta es una zona más sinuosa, más pestosa, como le dice José Arturo. A mí eso de pestoso no me gusta nada la palabra. Me parece mucho más divertido este tipo de carreteras, de sube-baja, pestoso en la dureza, evidentemente. A ver, que pestoso no significa aburrido, más bien todo lo contrario. Pestoso, en el Argoz, es esa carretera que agarra, cansina, ¿no? Cansina. No, pero lo explicamos quizá para algún televidente que ahora mismo... ¿Qué dicen, pestoso? ¿Eso qué es? Es una carretera que cansina. En la Real Academia de la Lengua no existe, porque es un italianismo, creo que viene del italiano. Volata, siempre se suelen copiar alguna serie de términos, y es esa carretera que dices, es que quiero un metro llano para ir tranquilo. Pues no, pestoso significa subir, bajar, para arriba, para abajo. Vierta, derecha, ahí está 1'27", y ahí vemos al corredor... Pasando por Scanduso. ...del Burgos BH, origen y destino, y avanzando, ¿eh? Aprovechamos para darle las gracias también a todo el equipo, a los mecánicos, a los asistentes, a los propios corredores, que nos ayudaron en ese reto, Neila, esa ascensión a la mítica, mítica ascensión a las lagunas de Neila, que afrontamos, prometimos el pasado año, lo hemos hecho, y esta noche lo podrán ver en la 8 Burgos y el sábado. Podrán ver si llegasteis. Se verá, se verá el reportaje, luego ya veremos a ver si... Ya veremos a ver si habéis llegado o no. Si llegamos, lo hemos necesitado al coche neutro. Ahí vemos cómo el italiano ya, como ya, dice, mira... No es mi guerra. Ya no es mi guerra, lo extra, lo mismo, ¿eh? No, no, cazados. Ya están, absorbidos por el pelotón. El hueco que les ha abierto en poco terreno Chuchi del Pino. 1'20 para Chuchi del Pino, de ventaja respecto al pelotón, que también hay que tener en cuenta que en esa primera etapa, además de meter a Pablo Torres en la escapada, luego lo intentó Igor Merino, que también tuvo su protagonismo en esos últimos kilómetros. Hoy lo está teniendo también Chuchi del Pino, así que nuestra más sincera enhorabuena, teniendo en cuenta el nivel de corredores y de equipos que tenemos en esta Vuelta a Burgos. Sí, es que siempre yo creo que lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos comentado, que esta serie de equipos que vienen aquí a la Vuelta a Burgos, que no tienen la oportunidad de correr grandes carreras, que además se encuentran con una super carrera, como es la Vuelta a Ciclista a Burgos, con 13 equipos de la máxima categoría, con cámaras en directo, que es sobre todo lo más importante, pues bueno, tienen que exprimirse totalmente a tope y está mostrándose el Burgos BH, el equipo de la tierra, como el conjunto más luchador, más combativo. Y ahí hemos visto en la primera etapa, dos hombres lo intentaron, dos hombres estuvieron por delante y hoy es Chuchi del Pino Toledano, el que vuelve a estar por delante y el que vuelve a situar el nombre de Burgos BH y puede verse a través de todas las pantallas de la 8 Burgos y del resto de televisiones, pues ese mayor de Burgos en todo el mundo. Y recordar a aquellos que se incorporen a la retransmisión a través de la 8 de la Vuelta a Ciclista a Burgos, de la tercera etapa, que en Villarcayo, donde va a tener lugar el final de etapa, en la plaza más importante, las carpas de Burgos Alimenta le proporcionan la oportunidad de poder comprar algún producto. Y seguimos, y seguimos disfrutando de un territorio, de un territorio inmenso. Esta mañana podríamos comprobar como en el norte de Burgos y ya en el sur de Cantabria, la hierba, la hierba hasta toma parte de los topónimos de las poblaciones como Herboso, y la hierba, las vacas, la ganadería de vacuno, se incrementaba. Y olía a hierba antes de penetrar por el monte Higedo, para Santa Gadea, para acercarnos hacia el embalse de Arija, al embalse del Ebro. Notábamos ese aroma especial que supongo que los propios corredores, los ciclistas, hayan detectado esta mañana. De qué manera el paisaje imprime un carácter especial a toda la vuelta y a su recorrido. Y ahí vemos al equipo del Dimension Data también, que le está dando fuerte, al igual que Movistar, y están reduciendo la diferencia a pasos agigantados. En torno al minuto, Chuchi del Pino, el corredor del Burgos BH, que está peleando, intentando, imaginamos, llegar al alto de Retuerta, pero aunque corone, aunque corone primero, no le va a ser suficiente para lograr el maillot de la montaña. Se quedaría solo un punto de juez extra, que ha sido el primero en los dos primeros puertos. Tendría, por lo tanto, 12 puntos. Se quedaría Chuchi del Pino con 11. Pero bueno, estarían ahí también disputando, muy cerquita del liderato, por intentarlo mañana. Que mañana también hay un par de dificultades montañosas y hay muchísimas cosas en juego. El Sky, el cuadro del Dimension Data, y le vemos también la zona delantera, y el AG2R, además de la Astana, lógicamente arropando a su líder. Veremos, veremos, porque el descenso de... Es importante ir bien posicionado en el descenso del puerto. Sí, porque después del alto de Retuerta... Hay un par de curvas ahí, bastante pirrosillas. Sobre todo una. Y vamos a ver el Dimension Data, que en principio también es un equipo que podría jugar varias bazas, ¿no? La baza de Igor Antón, del corredor Vizcaíno, que podría saltar y las características de los últimos metros son acordes a su constitución. Y luego también cuentan con un hombre rápido que no se ha metido en la primera jornada, como es Nathan Haas, el corredor australiano, pero que también podría entrar. Y por tanto, ahora mismo, el conjunto del Dimension Data, el que fuera en su día, el equipo del MTNQBK, pues que tiene esas dos opciones y están jugando ya a las bazas. Y ahí estamos viendo la localidad de Puente de I, traducido, ¿no? En ese castellano antiguo Puente de Dios. Sobre todo es espectacular ese puente natural sobre el río. Increíble, Javier, ¿eh? Sí, sigue sobrecogiendo. Es una de las estampas, de los iconos de la oferta rural y monumental burgalesa. Es impresionante. Y además la de veces que ha inspirado ese puente sobre el río a infinidad de cineastas, de guiones y de expertos en publicidad que han encontrado en estas imágenes. Imágenes que desde luego, desde las fotos, desde las imágenes aéreas de los helicópteros, no sé si será Javier Cordero quien esté al frente del aparato, del autogiro, pero desde luego son impresionantes. Es una constante a lo largo de todo el itinerario, de todo el recorrido de la vuelta, el paisaje de las Loras, el paisaje de la arquitectura. Luego pasaremos por Cobanera, pasaremos por Orbaneja del Castillo. Es impresionante. Impresionante. Además hay que tener en cuenta que ese puente es natural y que parte del pueblo, como ven, está construido sobre él, incluido esa iglesia románica. El río que pasa es el río Nela, un río que también llega justo aquí a la zona de Villarcayo, que nace en los montes de Somo y que desemboca en el río Ebro. Es un pueblo con una arquitectura muy interesante, muy típica de la zona. Y Javier, no sé si lo sabías, pero esas leyendas cuentan que este puente de ahí, puente de Dios, muy cerquita está también la Sierra Salvada. Hablan del Santo Grial incluso. Exactamente, señora, más muy cerquita de ahí está San Pantaleón, otra de las iglesias donde también se le vincula al Santo Grial. Ahí estamos viendo el Santo Grial. Necesitaría a Chuchi del Pino, porque está el pelotón ya encima, lo ha intentado, ha tenido esos buenos minutos, claro que sí, de dejarse ver de televisión de combatividad, que eso es importante para intentar subir también al podio, con esa clasificación de ser el hombre más combativo, sin duda, de la etapa, porque ha sido el último. A 31 kilómetros y medio de meta ha sido absorbido. Chuchi del Pino se acabó su aventura, que comenzó en el kilómetro 29, y el Catusa que aparece en acción, y vemos al Tinkoff, como decías Isidro, en las posiciones delanteras. Buena señal. Sí, buena señal, porque quieren ser protagonistas en la carrera, y saben de la dificultad del descenso, y hay que estar muy bien posicionados de aquí al final de etapa, y otro que vamos a ver, que van a intentar romper la carrera en ese ascenso, no es muy duro el salto de torta, que tiene alguna rampa muy dura, pero muy corta, pero si se consigue romper luego en el descenso, recuperar posiciones, puede ser complejo. Después de Puente Dei llegará Quintanilla de Valdebordres, Cogullos, Aedo de Linares, ese alto de retuerta, como decíamos, con ese giro peligroso según se desciende, después de cuatro kilómetros aproximadamente, pasando por Cornejo, Tormé, Mozárez, Villa Comparada de Rueda, y llegará Villarcayo. Una zona preciosa, y una zona que tenemos que tener en cuenta, para todos los espectadores, que lo están observando, si quieren conocerlo de una forma mejor, que se pasen por aquí, si no, yo les voy a dar una propuesta, a ver qué les parece. El próximo día, 28 de agosto, va a tener lugar lo que es la tercera marcha de Ojo Guareña, una marcha que tiene tres modalidades, tiene senderismo, tiene bicicleta de montaña y trail, el perfil para la bicicleta de montaña son 50 kilómetros y 1.076 metros de desnivel acumulado, y si quieren hacerlo, pues un poquito más tranquilo, el perfil del trail y del senderismo son 18 kilómetros, por tanto, yo creo que es una buena oportunidad para conocer toda esta región, y para conocer estos lugares magníficos que estamos presenciando hoy, y por donde discurre la Vuelta de Vista a Burgos. Isidro, esa BTT nos llama, nos llama, nos llama. Tiene pinta de ser dura. Apuntaros, el 28 de agosto, tercera marcha, Ojo Guareña. Ojo Guareña, en la provincia de Burgos, aquí disfrutando del ciclismo del bueno, y del deporte, en la 8 de Castilla y León Televisión, cuando llega el momento cumbre de la etapa, quedan menos de 30 kilómetros, ahí vemos a los componentes de Tinkoff, de BMC, que también empieza a aparecer. Hay mucho nervio, fíjate, hay mucho nervio, los bandazos derecha e izquierda, observando para ver si... Muchos equipos. ...si vienen tus compañeros, exactamente, muchos equipos, nadie quiere tomar la responsabilidad, ni el resto de equipos tampoco permiten que nadie la tome, que no solo es porque Astana, que ha llevado las riendas hasta hace 4 kilómetros, pues no quiera, seguro que Astana querría, y sobre todo llegar mucho más tranquilo, pues es que el resto de equipos, ahora ya quieren también imponer su ley. El pelotón que llega a esa localidad de la que hablábamos anteriormente, de Puente Dei, uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Burgos, que hay, tenemos unos cuantos, Isidro, hay mucha variedad, no nos podemos dejar ninguna, así que hemos hecho uno de los más bonitos, ahí está Puente Dei, pasando el río Nela, como decíamos, uno de esos ríos que llevan sus aguas al Ebro, ahí veíamos ese Puente de Dios, y vamos a ver qué es lo que nos depara, qué importante puede ser ese alto de retuerta, cómo lo veis chicos, qué preveís, puede ocurrir algo, habrá tantos ritmos, no saltará nadie, lo intentará alguien. Hombre, yo viendo un poquito cómo viene la carrera, que ahora viene un poquito loco, un poquito descontrolada, con muchos equipos por delante, con muchos equipos que quieren ahí marcar ritmo, que están acelerando de forma bastante intensa, lo que es ahora mismo la carrera, a mí me da la impresión que ese alto de retuerta, no es duro, pero que sí que puede fragmentar, y se podría formar perfectamente un grupito de 20-30 unidades, fíjate ahora mismo, el pelotón va totalmente estirado, va enfilado, y como se produzca un corte por aquí, a partir de ahí ya el corte está hecho. Ese ritmo, esos nervios es por estar adelante. Sí, sí, como ahora un corredor pierda a rueda, el corte está hecho. O sea, a comienzo del puerto, que está ahí al lado, rodando en torno a los 50 kilómetros por hora, lo decía bien José Arturo, el pelotón está muy nervioso, hay un ritmo brutal por muchos equipos que le mantienen. Pero yo le veo hasta demasiado nervioso, me está llamando la atención. No, pero yo creo que sobre todo por eso, lo que estamos insistiendo, y lo explicaba muy bien al principio de la transmisión, en las imágenes de un poco el organizador, la mente pensante de esta etapa, el hombre de esta localidad, de Villarcaio y Íñigo Cuesta, de que es importantísimo estar bien colocado, no tanto en la subida como si en la bajada. La subida no es muy dura, es corta, con lo cual si tienes potencia, vas a estar arriba en las primeras posiciones, y es importantísimo para no quedarte cortado, estar en las primeras posiciones, porque puede haber un corte, yo creo que si hay corte va a ser un pelotón bastante grande, estamos hablando de 40, 50 corredores, y por tanto hay que, es muy importante estar metido en ese grupo. Sí, porque hoy el pelotón de esta edición de la Vuelta a Burgos es amplio. Me parece que son 157, 156 unidades las que quedan, salieron de Burgos en la primera jornada, 162, pero sí, todo apunta que como se siga rodando con este ritmo, enseguida se puede formar un corte, con los hombres importantes, y esperemos que a ninguno le pille ahí en zona intermedia, y pueda perder aquí sus opciones de cara a la clasificación general. Por tanto, yo apostaría que podemos ver un cortecito de 40, 50 unidades por delante. Ahí estamos viendo la... Son carreteras estrechas, son carreteras con mucha curva, son carreteras en las que en cuanto te saquen dos metros, ya tú tienes inumerosos problemas para intentar cazar la rueda del delante, y tú te estás esforzando, ves que vas a llegar, que vas a llegar, pero sin embargo nunca caza la rueda del delante. Es que ahora mismo suele que ver, José Arturo, creo que la diferencia entre el primero del pelotón y el último es considerable, al ir tan estirado, es decir, ahí enseguida va a llegar el giro, ese es el giro, a la izquierda, por lo tanto, después de Aedo de Linares, yo creo que están a puntito, a puntito de llegar, ¿no? Para empezar la ascensión, todavía queda un poquito, ¿eh? Tienen que llegar a Cogullos, y ahí se producirá ese giro para subir al alto de Retuerta, que es, como quien dice, subir a Juguareño. Sí, pero estamos observando que dos de los equipos que más protagonismo están teniendo en estos últimos kilómetros, están siendo, a pesar de que esté habiendo bastantes cambios, son el Dimension Data de Igor Antón y el Tick-Off de Alberto Contador. Y Igor Antón ya ha dicho, en el previo también, que hemos visto aquí en la 8 de Castilla y León Televisión, que tienen dos hombres rápidos, importantes, que son sus bazas para el día de hoy. Entre ellos uno es Nathan Haas, que a priori debe ser esa estrella, un hombre que no se metió y no tuvo fortuna en el primer sprint, en la primera jornada, pero que esta mañana incluso hablaba con el locutor oficial, con Juan Mario Guajardo, y precisamente Guajardo decía, hoy qué, él levantaba el pulgar hacia arriba y puede ser, yo creo que ese hombre a seguir en cuenta por parte del conjunto del Dimension Data. Es Baraglia y también es rápido, ¿no? Es muy rápido, es Baraglia. Lo que pasa es que es, fíjate, es un hombre muy rápido y es el nombre de referencia, ¿no? Es por lo menos cuando uno mira el listado siempre dice, ah, es Baraglia, es un hombre rápido. Y sin embargo apenas lleva una victoria como profesional, pero bueno, es un hombre muy rápido. Es que solo gana uno, José Arturo. No, ya, ya, ya. Si está claro. También vamos a aprovechar con las apuestas, con tiempo. Javier, ¿has estudiado quién es tu favorito hoy? Pues yo todavía no tengo muchas, muy claro, me he pasado los apuntes a Arturo. Toma la clasificación. Con frecuencia, pero vamos, yo creo que, yo sigo tirando por el astanar, cualquiera de ellos. Perfecto. Apuesto por el equipo. Yo creo que el de negro, mira. El de negro. El que está pinto en negro. Sí, ese se tira hasta el negro. Oye, pues sería genial, el Alexander además. Oye, pues tiene buenas victorias también como profesional y vaya genio que tiene el amigo. José Arturo, dame los nombres. ¿Los nombres? Se me olvidó, el chorizo de Villarcayo y la morcilla, que también es muy importante en Villarcayo. Estos son los dos nombres que podían ganar esta etapa. Grandes protagonistas. Quizás ya han ganado. Son los dos más históricos de España, por cierto, dicho sea de paso, y una de las industrias cárnicas más brillantes en la morcilla. José Arturo, les doy yo para que... Sí, no, te doy yo. Hoy el último. No, yo me la voy a jugar hoy. Aposté como el primer día. Es que yo soy muy cabezota. Entonces, o Nico Mesman, el hombre del Etis, o por supuesto, Barro para casa. Carlos Barbero para el Caja Rural. Yo estoy hablando durante toda la etapa de Nathan Haas, por tanto, vamos a apostar por Nathan Haas y apostamos por Van Poppel. No lo iba a quedar yo, ya que esto parecía que teníais dudas. Y os lo he dejado fácil. Sí, porque Barbero también es... No te preocupes. Pues entonces me marcho con un hombre del Thor Sport Branderen. Venga, con Ber Van Leverge. A ver si tengo algo de fortuna. El Tracker también es un hombre rápido, ¿eh? Sí, pero tiene dos segundos el primer día. Qué pena que Scarponi es simpático. Scarponi no esté entre... Salta un hombre del FDJ. El sábado. Empieza el baile y el primero en intentar tomar el centro de la pista. Y detrás un Tinkoff. Es el corredor de la France de Yé. Para mí que es el Isonde, ¿no? Por la Constitución, vamos a ver. Un corredor Tinkoff en la primera rampa. Bueno, una de las pocas rampas. Acaba de comenzar ese puerto, ese alto de retuerta. Vamos a ver si podemos... Y por la forma de correr es Alberto Contador. Tal vez es Alberto Contador. Efectivamente, es Alberto Contador que ya lo decía Isidro ayer, ¿no? Cuando le decía es que eres un poco picón y no dijo nada pero con la cabeza dijo pues sí. Pues sí, si me veo lo voy a intentar. Y vemos como Alberto Contador con esa forma de correr encima de la bicicleta, con esa cadencia muy ligera, muy rápida. Y Kenny Lisson de los dos. Y Lisson del corredor de la France de Yé son los dos que lo han intentado. 24 con 5, son buenas señales, lo decía Isidro. Veo al cuadro de Tinkoff muy metido en la carrera y esto es muy prometedor de cara a la etapa del sábado con la subida a Neila. Puede ser fantástico. Ahí vemos a Alberto Contador por el costado derecho de la carretera a la zona izquierda de vuestras imágenes. A la izquierda está Elisson del corredor francés de la France de Yé. Se tiene que alucinar cuando ha visto a Alberto Contador. Ya, pues ya tengo que tener mala suerte que para una vez que lo intento me viene a cazar el mismísimo Alberto Contador. Ahí está el de Pinto, el madrileño que mira para atrás después de ese acelerón. Esos que están esperando todos los demás corredores. Ahí vemos ese hueco que se ha abierto a falta de 24 kilómetros que eran todavía unos dos kilómetros y medio de ascensión hasta la parte más alta de este alto de retuerta de tercera categoría. Ahí vemos a Alberto Contador con su estilo característico marcando el ritmo y como decíamos Elisonde pues ahí a verlas venir un poquito. Sí, Elisonde que también es un magnífico escaladar un hombre que... Y un hombre rápido también en llegadas con pocos efectivos. que también tiene... Yo recuerdo que uno de los últimos estudios de Francia que estuvo espectacular y también en la Vuelta de Ciclista a España y es un hombre que se desenvuelve muy bien no solo en terreno ascendense sino como dice Isidro también en llegadas no muy numerosas. Tiene su puntita de velocidad. Un hombre que además en las clásicas belgas suele hacer siempre muy buenos resultados en el Tour de Flantes en París Rubá en la Gante de Béleguen es un coro que se debe tener buenos resultados y bueno y si se entiende luego la bajada Alberto y Elisonde podrían hacer mucha pupa a los que van por detrás meterles mucho nerviosismo. Y ojo a ese cambio de carretera que hemos podido observar porque esta carretera es una carretera pues que está un poquito vieja por decirlo de alguna manera y se agarra mucho y ojo que también va a dificultar también el recorrido de los ciclistas. Ahí estamos viendo esas ventajas de 15 segundos de Ken y Elisonde y de Alberto Contador el corredor de la Française y del Tinkoff otro nuevo giro ahí a la altura hacia la izquierda y esos serán los últimos los últimos tres kilómetros podríamos decir de la extensión y estamos viendo que es de momento pica hacia arriba y el momento más duro ha sido casi cuando han atacado. Que no sea la Astana sino me ha parecido que seguía siendo en Dimension Data los que seguían tirando fuerte del pelotón como que la Astana ha dicho a ver desgastaros vosotros un poquito más y que ale se pasa cada día y cada hora sentado o de pie sin hacer ningún ejercicio pero ahora llegó Lexercise el producto para las piernas fácil de usar sin hacer ejercicio Lexercise convierte el estar sentado descansar y ver la televisión en un ejercicio eficaz y saludable solo enchúfelo coloque sus pies en los pedales y seleccione la velocidad así de simple ni siquiera notará que está funcionando pero aún así obtiene resultados increíbles utilícelo diariamente en su casa en el trabajo en cualquier parte sin hacer ningún cambio en su rutina diaria Lexercise es completamente ergonómico así que es cómodo de usar y su diseño de construcción muy resistente le permite usarlo sin interrupción durante horas llame ya y pida su Lexercise en esta oferta exclusiva de televisión pero espere reduciremos su precio a la mitad así es 50% menos póngase en movimiento incluso cuando esté quieto con Lexercise ¿Quieres tener un cabello hermoso largo y abundante en tan solo un instante? te presentamos Full Extensions el secreto más usado por las famosas las extensiones totalmente invisibles y fáciles de usar solo colócatelas ajustatelas y listo no se ven ni se sienten increíbles cabello largo y abundante en tan solo un instante Full Extensions la nueva fibra patentada y acondicionada con queratina con un aspecto tan natural como el de tu propio cabello se pueden cortar lavar rizar e incluso las puedes alisar tienen un aspecto muy natural parecen mi propio cabello olvida las extensiones de brocha o queratina que maltratan y arrancan tu cabello pide ya tu Full Extensions al increíble precio que aparece en pantalla con una gran variedad de colores para igualar o combinar perfectamente con el color de tu cabello así que no esperes más pídelas ahora porque todas las mujeres quieren tener Full Extensions cabello hermoso largo y abundante en tan solo un instante un gran reloj simboliza las aspiraciones que llevamos dentro por eso la nueva creación de Lanscott solo podía llamarse Symbol es un cronógrafo deportivo de altísima precisión que combina la elegancia del oro de primera ley en la caja y eslabones con el enamel negro en la esfera multifunción y el bisel móvil un diseño intemporal detalles de gran lujo y una certificación rigurosa así es el nuevo cronógrafo Symbol de Lanscott corazón suizo por dentro acero y oro por fuera ahora puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses la nueva creación de Lanscott solo podía llamarse Symbol constantes dolores de espalda y articulaciones por malas posturas todo el día de pie cargando peso sentado al volante o frente al ordenador EHS te presenta Active Posture el chaleco inteligente que elimina por completo y de forma instantánea los dolores crónicos de espalda el sistema más natural y eficaz para erradicar tus molestias lumbares dorsales y cervicales tensiones musculares ciática escoliosis lumbalgia y mala circulación desarrollado con la tecnología más avanzada es capaz de corregir la postura manteniendo la columna vertebral completamente recta hasta el punto que te verás con menos michelines y mucho más alto con solo colocarlo en tus hombros y abrochar la parte inferior su diseño ergonómico está basado en la magnetoterapia e incluye 12 imanes que mejoran el flujo sanguíneo de la zona para aliviarla ligero, cómodo e invisible bajo la ropa está compuesto por algodón transpirable apto para lavadora y es de talla única y unisex estás a un paso de decir adiós al dolor de forma definitiva llama ya y será tuyo hoy mismo por tan solo 29,99 euros pruébalo te sentirás como nuevo pero al final eso te pasa factura hay un corredor y muchos corredores que lo van a pasar mal vemos a Brambila contador un Astana quien puede ser pues yo creo que era Ascarpone por las pintas sobre la bicicleta en esa fantástica imagen el descenso pues tres de los favoritos para Neila cuatro corredores dos que vienen ahí por detrás que seguramente enlazarán luego ahí esa es la curva peligrosa porque es muy cerrada también hay un poquito de gravilla ojito ahí que ya está marcada porque ya hay que recordar lo hemos dicho por activa y por pasiva esta vuelta a Burgos es una de las vueltas más seguras que hay en el mundo ahí vemos con muchísima precaución dando la curva esas cuatro unidades por detrás vienen los cuatro corredores ya en fila de a uno menudo estropicio ha hecho el alto de tercera no lo esperábamos pues sabíamos que podía fraccionar el grupo pero es que han subido tipo un puerto de primera categoría de uno en uno prácticamente es curiosísimo muchos de los que nos están escuchando en este momento no saben que estamos en un set en Villarcayo muy cerquita de donde va a tener lugar la entrada de la etapa de la etapa final y que mis compañeros los comentaristas deportivos los periodistas deportivos están contemplando unos pequeños monitores monitores donde se ven minúsculas las imágenes de los corredores bueno pues a pesar de ello sigo sorprendiéndome del nivel de la talla de la factura de estos periodistas deportivos son capaces de detectar a un corredor por la forma de moverse como acaban de decir de Scarpone como decían antes de Alberto Contador que solamente la forma de moverse desde lejos vemos imágenes ahora bueno pues ahora mismo ellos estaban detectando quién era el corredor que se movía en ese momento sobre la bicicleta desde luego cada vez más sorprendido del vocabulario que se utiliza con esa agilidad para definir el momento deportivo que se está narrando en el programa y sobre todo para detectar quién es el que está sobre la bicicleta ahí vemos a Contador Rubén Fernández el corredor del Movistar Yaluca Brambira el que veíamos y el corredor de Astana es Darío Cataldo el dorsal número 2 y vamos a ver qué entendimiento hay porque hay intereses contrapuestos me extraña un poquito en principio que Darío Cataldo también esté relevando sí porque tendría que mantener el mayor morado bueno es que pero más que mantener el mayor morado pensando en lo que puede ser las lagunas de Neila con Miquel Scarponi porque Alberto Contador es un rival muy peligroso y Rubén Fernández que recordemos es un magnífico escalador y es el hombre clave de Movistar Cataldo tampoco sube mal cuidado no es Scarponi pero también es tipo Rubén Fernández de los que se defiende bien en la montaña bueno pues ahí estamos viendo esas imágenes quedan 19 kilómetros ahí vemos a los cuatro hombres que forman la cabeza de carrera con Rubén Fernández al que vemos ahí cerrando el cuarteto de escapados el corredor de Movistar Cataldo junto a ellos Bram Vila y Alberto Contador cuatro grandes corredores de alto nivel Cataldo sería el nuevo líder de llegar no la verdad es que volvemos a repetir un poquito lo de antes que sabíamos que se podía fraccionar el grupo con este puerto Cataldo lo que consigue entre otras cosas es que hasta nada atrás pueda relajarse un poco entre comillas pero es que te da cuenta que estás también trabajando por obtener una diferencia y adección no pensando en la etapa de hoy porque Darío Cataldo quizás es el más rápido junto con Bam Vila de los hombres que van ahora mismo por delante si quieres pensar un poquito a corto plazo bueno hay esa posibilidad pero si piensas a largo plazo y piensas en Miquel Scarponi no sé no me entra muy claro en principio la estrategia que está marcando Alexander Schiffer también otro detalle importante la vuelta ciclista a Burgos no tiene pinganillo cierto es o sea que ese detalle también hay que porque seguramente igual Schiffer lo está viendo si tiene pinganillo le dice Cataldo dónde vas quietecito pero esta carrera al no ser una carrera del Pro Tour no tiene pinganillo BMC Dimension Data ahora son los que junto con el Sky los que no tienen a nadie y bueno la distancia es poquísima 7 segundos en cuanto entren en alguna recta les van a ver y les pueden cazar ahí estamos viendo a los 4 escapados son 6 segundos los que tiene el Pro Tour quedan 17 kilómetros y medio giro de nuevo a la derecha tampoco se les ve nada no están nada convencidos en los relevos un poco también por lo que comentabas ahora la reón para los de atrás ha sido importante ya habrá que ver ahora cuando se realrupen si hay algún hombre rápido que se haya metido que sé que más lo tienes para tener a ver si ha pasado Van Poppen ahí se ha pasado Mersan ahí se ha pasado Van Drucker tenemos que verlo alguno viene ahora mismo con un buen dolor de piernas hay un Sky a muerte a por los 4 escapados yo no sé si nos va a dar tiempo más tarde de poder comentar algunos de los lugares de esta tercera etapa de la Vuelta a Burgos como Raneja del Castillo impresionante la cascada que por cierto pasan los ciclistas frente a la cascada más grande que tiene que viene de la de la cueva del agua o pasar por Cobanera esta mañana tomábamos café en Las Muñecas el único bar la única infraestructura turística y nunca mejor dicho porque te dan información sobre el Pozo Azul en Cobanera y había una expectación especial desde luego se suma a esta etapa de los de los grandes ríos de las grandes cuevas y de las cascadas ahí veamos al hombre del BMC creo que es Loic Bliegue sí, menudo arreón les ha cazado y se ha puesto a tirar como un loco y ahí le vemos con muchísima fuerza al corredor belga del BMC decíamos que iba a ser espectacular pero esto ha sido más espectacular de lo que preveíamos mucho más espectacular por los nombres incluso por los hombres también fíjense qué quinteto ahí están manteniendo ahora ese pulso manteniendo viva precisamente solo la fuerza de Bliegue que acaba de llegar manteniendo esa pequeña renta ahí muy cerquita como decíamos de Ojo Guareña camino ya de la localidad de Villa Arcayo vienen lanzadísimos va a acabar la etapa con bastante adelanto se ha volado se está volando y vamos a ver sobre los 13 minutos sí, sí, no van a estar rodando por encima de los 45 finales porque estaban previstos para esta etapa según el registro de la realización 40 kilómetros por hora como sigan a este ritmo van a rodar a 45 y estamos hablando de una etapa de casi casi 200 kilómetros la primera hora han hecho 47 de media luego han bajado un poquito a 43 y la tercera se han mantenido ahí en los 43 y es Sky y es Sky el que está ahora mismo ocupando las primeras posiciones del pelotón pues puede querer decir entre otras cosas que Van Popper está ahí no, es que además aquí lo decía el viejo Arturo es que hay varias guerras abiertas una es pensando en pasado mañana en la general tiene que haber si no hay diferencias mucho mejor sobre todo para los que están detrás y luego la lucha por la etapa hay dos guerras bien diferenciadas pues yo no tengo que en este caso por ejemplo Alberto Contador esté pensando mucho en la etapa de hoy no se estará probando quiere ver sus puertas y me encuentro bien en Retuerta lo puedo intentar en Neila ahí vemos cómo va el pelotón 80 kilómetros por hora Van Brilla también le viene bien porque quieras que no su equipo el Etis no tiene que trabajar puede reservar unidades de cara a los últimos kilómetros para Jani Mesman que es su hombre rápido por tanto también es una buena jugada la del Etis y el pelotón súper estirado rapidísimo 8 segundos fíjate pero esos 8 segundos que no se acaban que dices no los han tenido ahí en ese giro de derechas en el puente prácticamente a 2-3 segundos ha llegado el salto del corredor del BMC Deloitte Bliegen y otra vez la diferencia se ha ido casi hasta los 8-10 segundos ahora están ya prácticamente encima antes de que acaben el pueblo que así les van a pillar pero es cierto es que esos giros de repente bien cerrados hacen que el ritmo de caza del pelotón es más complicado esta misma velocidad en la etapa del pasado lunes que disfrutamos de lo lindo también con esa victoria de Van Popper en la 8 7-10 segundos en esa recta les habían cazado en un pispás de todas las salas ha puesto la maquinaria del equipo más rico del planeta ciclístico el Team Sky y va a ser pero bueno el trabajo de estos 5 hombres que además son 5 hombres importantes en sus equipos está siendo extraordinario y nos están haciendo disfrutar de lo lindo Rubén Fernández vencedor del Tour del Porvenir del 2013 por delante precisamente de un hombre que ha sonado mucho estaño en el Tour como fue uno de los gemelos Adam James que recordemos fue cuarto este año en el Tour y ha sido el mejor joven pues Rubén Fernández en el Tour del Porvenir del año 2013 estuvo por delante de él y lo ganó yo creo que estamos viendo pocos a su hermano a Simon James que partía como uno de los favoritos como el jefe de filas de Lorica Bike Exchange para esta vuelta a Burgos y que apenas se le está viendo al británico tuvo una caída en la primera jornada precisamente en el último kilómetro junto con Carlos Barbero en principio chapa de pintura pero bueno por ahora se está mostrando muy conservado bueno chapa de pintura también tenía y barrio en el sprint never guard ya pero no es lo mismo caerte a 40 que caerte en el último kilómetro cierto es por lo menos las opciones para ganar la etapa cambian un poquito ahí vemos esa bonita batalla entre los 5 hombres entre los 3 o 4 del Sky alguno en el pelotón se está acordando de los 5 de cabeza sí, sí, sí fíjate que calentón lleva los últimos 20 kilómetros es Alberto Contador Velasco del calentón gracias Alberto nos ha brillado ahí con ese ataque en retuerta con confianza sin mirar atrás cuando ha atacado ya cuando tenía sus instancias mirándolo el primero ha sido Elison el francés pero el francés ha quedado ha dicho esto es mucho para mí bueno aguantar un ratillo con Alberto ¿dónde me he metido? luego cuando ha empezado a ver quién eran sus acompañantes dice pero ¿dónde voy? ¿no? ahí están los tienen a tiro de piedra a falta de 12 kilómetros para que concluya esta tercera etapa de la Vuelta de Burgos edición número 38 la más numerosa de la historia una de las etapas ya lo hemos comentado más largas también la más larga del siglo y una de las más largas incluso de toda la historia de esta larga historia de la Vuelta de Burgos y ahí vemos como está volando la cabeza de carrera también entre los 60-70 kilómetros por hora y por detrás el pelotón más rápido aún para ir reduciendo diferencias y van a faltar unos segunditos de margen eso sí que es cierto porque ahora ya les tienen atados pero vemos como el corredor del BBC Bliegen va a muerte no mira para atrás al más puro estilo contrarreloj sí como tiene que ser tienes que ir confiado porque si no pues evidentemente siempre en todos los deportes y en ciclismo más la mente es importantísimo para dar pedales aunque digas no les doy pero si no si no vas convencido lo que haces al final las piernas no responden bueno pues ahí está neutralizada esa escapada a 11 kilómetros de la línea de meta vemos corredores de Letix también Movistar el Sky el Sky el completo BMC también hay un poquito gente de Movistar y gente de Orica también y Orica pelotón agrupado a 10 kilómetros para el final está un poquito lejos ese alto sí bueno es que son 22 kilómetros entonces ¿qué hacemos? yo no me esperaba acercamos el alto hay que mover el pueblo no hombre acercamos el alto el pueblo son muchas casas ahí vemos ese momento en el que se neutraliza esa escapada que se generó en el ascensión al alto de Letix es el Movistar que parece que toma el que toma las posiciones vamos y Orica también está en las primeras posiciones la gente del equipo australiano tendríamos que pensar en Rojas el Orica que ha cambiado también de nombre recordemos que era Orica Greenage exactamente Greenage que fue un invento que tuvieron que no era absolutamente nada no era ningún sponsor ahora ya desde el Tour de Francia tiene Bike Chat y a la margen de los deportivos hay un anecdotario vinculado a las personas que están vinculadas a la vuelta como los los dos técnicos de Burgos Alimenta Gemma y Marien casualmente una de Villasinos que también pasó la vuelta por allí y Gemma de Sedano que esta mañana salía de allí y veíamos como colocaban las pancartas de Burgos Alimenta en lugares estratégicos para que las imágenes desde el helicóptero puedan coger ese lema que significa que en la provincia de Burgos hay una marca que identifica las producciones agroalimentarias y que aquellos que estén en Villarcallo ahora unos minutos de que finalice esta tercera etapa tengan la oportunidad de comprar productos que se hacen que se transforman que se cultivan y que se comercializan y producen en la provincia de Burgos Van Poppel está así que tengo opciones Bergmans también está y Drucker también Drucker también que a priori deberían ser perdona Javi que esto se pone interesante quedan 9 kilómetros para llegar a esa línea de meta empezamos a ver algunos girasoles en esta zona norte de la provincia todavía les queda un poquito para madurar mañana los veremos bien diferentes en la zona sur me falta por confirmar pero entiendo que sí que tiene que estar Luca Merced el corredor esloveno de Yorica que es un hombre rápido 9 kilómetros para el final tenemos llegada al sprint ¿no crees que todavía todavía algún valiente lo puede intentar en el calle Geo? que va a haber valientes que lo van a intentar seguro pero ahora sí que tenemos una llegada en el sprint entre ese grupo el que tiene la confianza es el Dimension Data porque está trabajando y lo que decíamos al final un grupo cabecero de 40-50 unidades sí, lo que nos había comentado Íñigo Cuesta que esto sabe más que nosotros seguro y ahí está claro que en estos 50 va a estar el vencedor de la vuelta también porque el que se haya quedado ya ese tiempo perdido va a ser muy difícil recuperarlo en la etapa de mañana que parte de Aranda y llega a Lerma desde el río Duero al río Arlanza y luego ese gran día de ciclismo del bueno del más alto nivel la etapa de montaña de las que se disfruta de lo lindo sobre todo viéndola por la tele y narrándola más que subiendo esas lagunas de ella con esas pendientes por momentos en la zona del portón que rondan el 17% ¿no? me decías Isidro ¿no? se dice pronto vamos a ver ahora ese momento de impasse para ver cómo se organiza esta última parte de la de la etapa falta llegar a Tormé Mozares Villa con parada de rueda que eso es prácticamente ya Villarcayo y la llegada a la línea de meta una llegada que es prácticamente ya recta también ¿no? con un pequeño giro anterior y picando encima hacia abajo pica hacia abajo la velocidad puede ser importante sí pica hacia abajo muy ligeramente eso favorece a los grandes sprinters tienen una recta de más de 250 metros con 7 metros de altura por tanto es una recta muy propicia para una bonita llegada masiva y ahora vamos a ver esa lucha por ocupar las primeras posiciones entre los equipos que tiene el sprinter ahí vemos precisamente por la parte izquierda de la calzada el conjunto del Sky y un poquito más a la derecha pero pegaditos a ellos el BMC sí está el BMC yo creo que tiene mucha confianza en el Lusomel Reyes Jean-Pierre Drucker que ya fue segundo en la primera etapa se le creó igual un poco larga la carrera está metido por supuesto Danny Van Popper que es el gran protagonista está también el hombre del Etis Gianni Mersman el belga y bueno pero yo veo a la dimensión de ataque una confianza absoluta siempre comandando el pelotón 7 kilómetros para que lleguen a la línea de meta después de recorrer 198 la etapa más larga de esta edición número 38 de la Vuelta a Burgos disfrutando de lo lindo en este bello paisaje y a 47, 46 rondando los 50 kilómetros por hora que difícil es saltar así sí hombre se puede intentar el salto pero es lo que comentamos siempre tú puedes saltar para saltar tienes que rodar por encima de los 70 kilómetros ahora que bien igual aguantas 200, 300 hasta 500 metros y me apura pero es que luego tienes que mantener ese ritmo y ahí es cuando la pisanadora el pelotón viene con ese ritmo machacón y al final te termina cazando y el que no me ha parecido ver a ver si le podemos ver es al líder a Khrushchev con lo cual tendríamos cambio de líder que en principio sería Darío Cataldo que es el que va segundo la clase de acción general no me ha parecido ver al Mayo Morado puede ser que este yo creo que sí que he visto un Mayo Morado yo he visto por la parte izquierda de la calzada puede ser puede ser dicho que yo no lo he visto no que no esté me ha parecido la localidad de Torme estamos a 7 si está si está chicos yo creo que sí a mí me ha parecido que está precisamente un poquito más por la parte izquierda de la calzada el líder con el Mayor Morado y sí que está en el resto de sí, ahí está ahí se le ve perfectamente sí que está y fíjate Dimension data lo que decimos también aparece la gente de Top Sport Blanderén del equipo de Flandes ahí le vemos gracias realizador ¿qué haríamos sin ti? y al helicóptero en nuestro cámara y al helicóptero también que le hace caso a él que le ha buscado dice búscamelo como sea a Javier Cordero 5 con 7 nuestro realizador que está cerca de su casa lo conoce bien está motivado además es un apasionado del mundo del ciclismo vamos a ver esas apuestas Drucker, Van Poppel Mersmann, Haas Swaragli decíamos bueno ojalá Barbero al que le sigue faltando un pelín de chispa para meterse en esa línea de llegada pero ojalá nos sorprenda y nos haga disfrutar ahí vemos precisamente el helicóptero en la zona alta pero sin embargo el equipo confía en él fíjate que ha cambiado la estrategia era habitual los saltos de los corredores del Caja Rural y sin embargo en esta vuelta a Tristaburgos no se ha producido ese salto buscando las escapadas sino que el equipo quiere estar agrupadito ya nos lo dijo ayer Guismas manteniendo un bicompazo protegiendo a Carlos Barbero con lo que le cuesta estar en el pelotón sí, sí ha cambiado mi rol tenemos a Carlos y tenemos que hacer todo lo posible para que tenga opciones en la línea de llegada quedan 5 kilómetros son las 4 y 6 fíjense estaba prevista la llegada sobre las 4 y media madre mía si alguno de los que nos está viendo en Villarcayo que deje la comida media con el café que corra por si no le va a dar tiempo si hay alguno porque la verdad es que la línea de llegada está repleta muchísimo público hay que resaltar a lo largo de toda la etapa en los diferentes puntos por ejemplo yo me cruzo con el duende eléctrico un personaje un personaje trabaja en un taller mecánico y además hace bolos pues en escalada es un ritmo magnífico magnífico simpático sonoro ruidoso y le pone una una nota de color y de alegría a todos los acontecimientos y la meta volante de Soncillo espectacular ahí estamos viendo lo que queda del pelotón esas unidades del pelotón unos 50 así a grosso modo es decir que tenemos un tercio casi del pelotón que son los que van a llegar a esa línea de meta a 4 kilómetros yo ya que hasta menos yo ya que sobre 35-40 bueno pues ahí está luego cuando nos pase la clasificación vaya vista del INCE que tienes José Arturo no 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 dame el teléfono de tu óptica no no por eso tengo que luego serán 50 si yo digo 35 es porque son 50 lo comentaba lo comentaba antes con qué agilidad detectan casi en una mancha que van a ser 50 del pelotón y aparece la localidad de Mozares 3-7 esto huele a sprint vamos a ver quién es el equipo aunque hemos visto que equipos como el BMC el Sky como decíamos Etis Movistar Caja Rural que va ganando posiciones están hasta 5 unidades por lo tanto Carlos Barbero también estará en esa zona delantera si Carlos Barbero ahora mismo está muy pegadito a su compañero de equipo Yame Rosson y está también en ese grupo de cabeza Carlos Barbero pues vamos a ver si disfrutamos como disfrutamos el pasado año con esa llegada a las ruinas romanas de Clunia que este año no ha sido llegada pero Yomar Fraile volverá a saltar otra vez Yomar Fraile es el que estaba ahí dando ese último relevo por parte del Dimension Data ahí está Sergio Pardilla sufriendo ahí ya se retira Omar Fraile Y los dos equipos más importantes Sky y BMC yo creo que son los que más claro lo tienen Es ese duelo ¿no? Aunque Letys también está ahí resguardadito igual está diciendo el otro día trabajé yo más y no me salieron bien las cosas se lo voy a dejar yo a otros a ver si tengo un poco más de suerte Y ya desde aquí hasta la meta es todo en continuo de ascensor pica muy poquito pero sí que siempre pica hacia abajo Sí, un pequeño no sé Un 3% o 4% Incluso menos Menos Ahí está Para los malos como yo para ir sin pedales Sí Un falso llano para bien Dos kilómetros para llegar a la línea de meta en esa carretera ancha de unos 6 metros prácticamente no hay Y a partir de este giro hay que empezar a tomar ya posiciones Eso es Ya casi no hay giro va todo lanzado rumbo a la localidad de Villarcallo donde va a haber un sprint era una de las posibilidades Hablábamos de la primera etapa con muchísimas altísimas probabilidades lógicamente además siendo la primera etapa de llegar en un final de etapa masivo en una volata en un sprint también es factible el día de hoy aunque teníamos nuestras dudas ya vemos que va a ser menos masivo de lo que fue el primer día y luego está la etapa de mañana que luego hablaremos de ella porque hoy sí que vamos a tener tiempo chicos te hablas largo y tendido así que no lo vamos a desvelar de esta manera se está yendo sobre el manual orica por la derecha de la calzada también subiendo a su corredor rápido ahí vemos ya está Van Poppe el tercero Van Poppe el tercero mira como suben también a Mesman ahí está el Etis el cuadro del Etis BMC también está Carlos también Movistar Carlos ahí aguantando ya saben Carlos con una zapatilla de cada color el hombre rápido de France de Y buscándose la vida pichón último kilómetro para llegar a la línea de meta vamos a ver este sprint con muchísima fuerza el Etis de momento resguardaditos los corredores Carlos Barbero también como está aprovechando Van Poppe el del trabajo del Etis ahí está trabajando también el corredor del BMC también en estas primeras posiciones finalmente está Van Levergue el hombre del Top Sport y un Movistar también he visto Rojas debería ser debería ser con el mayor de campeón de España 400 metros Joaquín Rojas últimos 400 metros y aquí ya la meta vamos a ver ese giro y contra giro y vemos a Van Poppel Van Poppel va muy bien colocado Van Poppel va muy bien colocado ahí le vemos a Van Poppel con fuerza tras él está Draker también está Merzman ahí están los tres primeros por el costado derecho ahí sigue fuerza Van Poppel Van Poppel Van Poppel Van Poppel Van Poppel Van Poppel la misma que el primer día Van Poppel Madre mía Van Poppel, Drucker y Merzman que sobrado me ha parecido la Barbero lo he visto el 15 o así llegar ahora que fuerza 4 horas 35 minutos y 46 segundos es lo que ha tardado el vencedor Van Poppel en completar los 198 kilómetros de la etapa oye he ganado yo chicos la apuesta si iba caballo ganador iba caballo ganador también es cierto algún día podía elegir yo no no bueno pero se han cumplido también los pronósticos Van Poppel ha ganado un poco se ha repetido la clasificación si no lo hemos cogido bien del primer día Van Poppel primero el lusenburgués Drucker segundo y Merzman tercero Juan sufre ardor de estómago y su gemelo Miguel Acidez pero los dos pueden combatirlos con gabiscón fuerte doble acción